En el capítulo de hoy toca hablar de perfumes. Y bueno, yo no soy tampoco muy especializado en lo que son las notas, las fragancias, lo que es la salida del perfume, el corazón, todo esto... No, 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 la verdad, por ejemplo, no sé, se me ocurre, ¿no? Bueno, se me ocurre que, por ejemplo, tendríamos... Si os tengo que describir la colonia Brut, pues os diría que es una colonia que huele a... No sé, es una mezcla de espuma de afeitar, es una mezcla de olor, olor a barbería masculina, pero barberías de estas guapas que huelen bien, que huelen como a jabón... Es una colonia que yo me pongo mañanera, es una colonia mañanera. Es para ponértela y meterte en el metro y la gente te huele... No huele a colonia, como que te huele a tío aseado, a tío limpio, como recién afeitado con tu espuma de afeitar, buena de la toja... Te huele a... O sea, es un poco la antítesis del eau de sovac y el perfume de pinrel que podemos encontrar en el metro a primera hora de la mañana. Vale, pues esta, por ejemplo, yo no os puedo decir notas y tal, pero es una colonia que huele como a jabón. Huele súper bien y es una colonia ideal para salir de casa por la mañana. Te pegas tu duchita, tu bolita de desodorante sovaquera y un poquito de colonia de esta Brut y ya está. No tiene mucho rendimiento, la verdad, o sea, a la hora del almuerzo ya esto ya ha desaparecido. Pero está muy bien, a mí me gusta mucho, me encanta el olor que tiene. Pero hoy os voy a hablar de un pequeño descubrimiento que descubrí por casualidad, por casualidad. Y os voy a hablar de los perfumes Saphir. A ver, aunque veáis que está todo prácticamente en francés, los nombres en inglés, Parfum, Saphir, Eau de Parfum, ojo, hay que distinguir entre el Eau de Parfum y el Eau de Toilette. La cosa cambia. No es lo mismo el agua de colonia que el perfume de colonia. Los franceses son muy suyos. Entonces, el Eau de Toilette suena muy bien, suena, eh, suena, oh, qué chic, qué glamuroso, eh, tengo, me han regalado un Eau de Toilette, pues, si lo traducimos al castellano, te acaban de regalar un agua de lavabo, ¿vale? O sea, O, Eau, que se pronuncia O en francés significa agua. Y Toilette es el lavabo. O sea, te acaban de regalar agua de lavabo y, claro, eh, yo creo que los franceses, de ahí viene el dicho de cuando ven un tío guapo, o sea, un tío feo, que siempre se lleva las más guapas, siempre hay quien le dice, chato, hola, tienes de oro, o meas colonia. De acuerdo, seguramente el Eau de Toilette, el agua de lavabo, inspirada en Francia, seguramente allí más de uno me hará colonia. Por eso olerá bien el agua del puto váter. Pero aquí un O de lavabo, un agua de lavabo, un agua de váter, solo puede oler a pipi, a mierda o a vomitona de tío tajao. Bien, dicho esto, eh, las aguas de perfume tienen de entrada mucho mayor rendimiento. Y aquí os voy a hablar de esto, porque esto son dos muestras que me regaló la chica que me atendió súper bien en una droguería y perfumería de aquí de mi barrio, de Cornella, de San Ildefonso. Me atendió súper bien, me regaló estas dos muestras, ¿vale? Porque, digamos que la Casa Safir lo que hace son imitaciones y además muy buenas de colonias, o sea, de perfumes de hombre y de mujer también, eh, también lo hay de mujer. Eh, de perfumes caros, o sea, perfumes que no son baratos. A mí me dijo los nombres que imitaban los que compré y no me acuerdo, pero bueno, que huelen, que te cagas de bien y tienen muy buen rendimiento. Esta, por ejemplo, se llama Perfect Man, que esta caerá, caerá fijo. Y alguno me dirá, ostras, Toni, ¿y dónde podemos encontrar esto? Pues seguramente en muchas, en muchas droguerías y perfumerías de vuestros barrios. ¿Por qué? Porque perfumes Safir están en Zaragoza, ¿vale? O sea, esto viene de Zaragoza. Safir Perfumes Sociedad Limitada Unipersonal. Zaragoza, Spain. Vale, y aquí tenéis la web, safir.es. Y aquí el número, el teléfono más 34, y este es un número de teléfono de Zaragoza, ¿vale? Eh, yo aquí tengo un par de ellas, todas vienen con la misma caja, pero cuando abrimos, cuando abrimos las cajas, nos encontramos un envase muy chulo, muy bonito, con muy buen agarre, ¿vale? O sea, se agarra muy bien, es casi, es como una polla. Eh... Ya me he pasado. Se agarra muy bien, bueno, en todo caso sería el ciruelo de Nacho Vidal, porque no veas, vaya cacho tranca. Eh... Pero veis, este por ejemplo, se llama Select Blue Man, y huele súper bien, muy bien, muy bien. Es un envase de 200 mililitros, ¿vale? Son envases grandes, son aguas de perfume, no aguas de colonia, o sea, tiene un rendimiento muy bueno, duran... a ver, si trabajáis en una oficina, no estáis sudando como yo y tal, os va a durar tranquilamente todo el día. Si le echáis un poquito de la ropa y tal, os va a durar tranquilamente todo el día, ¿eh? Ojo, eh... Eh... A mí no, a mí me dura menos, porque como... Por mi trabajo sudo más... Eh... Bueno, pues igual al mediodía ya no huele, pero ojo, una de las que más me rendía era la de Alejandro Sanz, y esta le pasa la mano por delante a la de Alejandro Sanz, la de... la que se llama Mi Acorde. Que estoy muy contento con ella, porque la compré y me costó en la... La pillé de oferta en el Primor, aquí en el centro comercial Esplau, la pillé de oferta en el Primor, a 7,45 el bote de 100 mililitros, que habían dos y me traje los dos. Bien, esta sería una de ellas, que huele súper bien, y esta, por ejemplo, pues esta me la recomendó ella, porque la usa el... la usa el marido de la chica que me la vendió. Y este es... este es el... Este se llama Marine de Zafir, ¿vale? Que es... el líquido es azul, ¿vale? Y huele espectacular. Es que huelen súper bien, duran un montón. O sea, de todo lo que yo tenía, hablando, ¿eh? De las colonias, que si Adidas, que si... A ver, la Adidas la tengo por aquí, os la voy a enseñar también. Esta, por ejemplo, pues está muy bien. Esta igual me pongo yo un poco antes de ir a dormir, antes de ir a la cama. Esta colonia es... 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 es un agua de colonia fresca, bastante alcohólica. Eh... también es muy económica, ¿eh? Es... no sé si son 5 euros o 4 euros. Eh... es... es... es muy económica. Y bueno, y es la típica colonia que uno, pues, se puede poner cuando sale de la ducha del gimnasio, de jugar al pádel, lo que sea, pues te pones un poquito de esto, y va... y vas... bueno, huele bien. Es una colonia muy fresca, muy juvenil. Pero de muy... de... de... de muy poca duración. O sea, es una colonia que tiene muy pocas prestaciones. Pero también, por lo que vale, pues bueno, te hace la paña. O sea, la puedes llevar en el coche, yo llevo cositas así en el camión. Y bueno, cuando vas a entrar a una oficina, te echas un poco... Y oye, pues ya no es el típico chofer, el típico camionero que huele a culo, a sobaco y a pies. No, ya... entra ahí un tío que huele bien. Eh... bueno, pues... Esto... esto es lo que os quería... Lo que... lo que os quería presentar, que es... Yo os lo recomiendo de todas, todas. Y... y el precio, sobre todo, que no se me olvide. ¿Precio? Pues... A mí no me han llegado a 12 euros cada uno. ¿Ok? O sea, compré los dos. Me costaron 23 euros. Y además la chica me dio... Me dijo... Prueba este. Te paso estas muestras del Perfect Man. Que es este de aquí. Me dijo... Te paso estas muestras y pruébalo. Y me dices... Que... Que también... Eh... Es muy, muy bueno. Está muy logrado, muy conseguido. ¿Vale? Yo sé que hay uno... Este... Es... Es uno... Una colonia de... Un perfume de hombre. De Dolce Gabbana. No me preguntéis el nombre, porque... La chica me dijo los dos, ¿eh? Y... Sí, sí. Eran colonias... O sea, eran perfumes de hombre. De... De marca. Muy conocidos. De los caros. Y la verdad. Yo los probé. Pero como no... No he tenido nunca los caros. Y no entiendo de perfumes. Pero... Es que nada más que me lo eché en la mano. Dije... Sí, sí, sí. No uno, no. Los dos. Y me llevé los dos. Bueno. Pues... Espero que este vídeo... También... Os haya servido un poquito... Para... Descubrir... Alguna cosita nueva... Para vuestra sección... De perfumería. ¿Eh? Para vuestro... Rincón... ¿Eh? El... El rincón... Del... Del... Faker... De... Del disco Faker... Que sale... Los viernes y los sábados por la noche. Un saludo. Como siempre. Y nos vemos... En el próximo vídeo. Chao.